Encontré el amor que yo buscaba Encontré el amor, la libertad El amor del hombre en el día morir Encontré el amor, el verdadero amor Él me dio la vida, Él me dio la paz Porque Él es la fuente, Él es la verdad Que me hizo libre por amor Trayendo paz en mi dolor Es tu vida que se manifiesta en la mía a cada momento Con tu amor me das confianza En cada día con tu palabra Es tu espíritu sobre mi vida Llenando espacios míos de miedo Como un lago en el desierto Calmas mi ser Tú eres la fuente La vida y la verdad Cuánto tiempo he perdido al mirar atrás Cuánto tiempo me ha dolido la adversidad Pero Él me dio la libertad Trayendo paz en mi dolor Es tu vida que se manifiesta en la mía a cada momento Con tu amor Con tu amor me das confianza En cada día Con tu palabra Es tu espíritu Sobre mi amor Sobre mi vida Llenando espacios míos de miedo Como un lago en el desierto Calmas mi ser Calmas mi ser Tú eres la fuente La vida y la verdad La vida y la verdad La vida y la verdad Com tu amor ¡Cas Av 1-2-3-3! ¡Cas Av 1-2-3! El Gü athlete y la verdad